El ser padre es la satisfacción de mayor valor que podemos tener. Por otra parte, el ser abuelo todavía tiene otra compensación al haber sido padre, pero a veces a los nietos se los disfrutas sin responsabilidad. Nada más estás para consentir, desecharlos a perder. Y la otra es valorar como hijos y ya como padres a nuestros propios padres. El cariño, el afecto que ellos necesitaron en su momento. A veces los que estamos lejos, estábamos lejos de nuestros padres porque vivían, en mi caso vivían en México. Siempre le hablaba el día del sacerdote, el día de su sacerdote o cualquier pretexto de abuelo para hablar. Y uno piensa que nuestro padre está esperando que le hablemos y que nosotros lo hacemos también. Cuando le hablamos, creo que lo hacemos también. Pero es así como que yo tenía que hacer. Y en cuanto faltó a mi padre, como extraño hacer esas llamadas. Ya no puedo hacerlas, ya no tengo que hacerlas. Y es cuando valora uno muchísimo más la labor de cada uno de nuestros padres.